Sin fin records, el sonner, el black y el dart Toda guerra lleva una paz, mejora la de antes, todo esto sin importar El dolor de los participantes, grandes contrincantes controlan ya nuestros sueños Todos como borregos siguiendo la aceptación y el dinero, paso de eso Yo tan solo quiero salir de la monotonía, ser diferente, y sonreír, vivir, sí No tan solo existir sufriendo, pero el tiempo va al salento y mi coragritmo latiendo Pienso, si la situación está mal, porque todos optan por esconderse y no saber más Y por más que lo veo, pienso eso es de cobardes, a diario veo el dolor y en la calle veo a los culpables ¡No hables! Que dentro de toda persona buena se encuentra una fiera alimentada y de sus problemas Lucho contra el sistema, no, lucho contra mi mente controlada maniáticamente por mi subconsciente El tiempo que reste, se los cuento entre líneas Descuide mis letras y mensajes grabando día a día Ese es otro historia mía que algún día les contaré hoy Solo a solas vino a mi cabeza y quedó en el papel Se fue mi realidad, mi barco tiene que embarcar para despegar Sobre las olas y entre el viento, que de nada me arrepiento Soy viajero en este mar de soledad, quiero escapar, quiero cambiar, pero no puedo Últimamente que te cuento, que intento, se fue la esperanza lento y se perdió el guión de mi cuento A veces mandigo entre el viento, que Dios retroceda el tiempo, que para este sufrimiento Que me lleve con él al cielo Es solo el hielo del destino, campesino, si se fue y no regresó, nunca fue lo que antes vino Me gusta amar y me lastimo, cuando empiezas a conocer verás que el placer es lo mínimo Me siento como un espejismo, un abismo, algo golpea como un sismo a la confianza de mi mismo Pero mi corazón sigue mi alma en esta tierra y se ha trazado ya una meta en cada letra al pie de guerra Yo, al pie de guerra, siempre fuerte, siempre firme, sin fin récords, el black Se fue la felicidad como la eran entre mis manos, hermanos que se han ido por la guerra entre humanos Acá entre nos, para mi el amor no existe, solo he acumulado que ese sentimiento enviste Triste y solitario, esta vida está deshecha, motivos por los cuales estas palabras se cosechan La muerte te acecha, fuera cada segundo es mi turno de contarte por la cual hoy yo me hundo Me hundo en soledad, me hundo entre mis lágrimas, son páginas de dolor, no para que sientas lástima Me lastima el recuerdo que encadena a mi alma, la ausencia de calma me tortura en mi cama No poder dormir por visiones que me matan, no poder vivir por recuerdos que me maltratan El dolor se desata y tortura en mis sentidos, es demasiado para el poco tiempo que he vivido Cuanto no he sufrido, cuanto no he llorado, cuantas veces perdonado por errores del pasado Pero eso va a cambiar, buscaré el bien de las cosas, bien vendido en mi jardín marchitado Si ni una rosa, yo, si ni una rosa, si ni una rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!